Erling Haaland ya vive sus primeros días como jugador del Manchester City, el noruego se convirtió en la nueva estrella del equipo de la ciudad y el club ha empezado a generar contenido con la nueva imagen de la ciudad, este pasado jueves Haaland protagonizó un divertido video junto a su padre, donde ambos reaccionaron a la época de Haaland padre cuando fue jugador del Manchester City en los años 2000 al 2003, lo que más impresionó a Erling Haaland del juego de su papá fue la dureza con la que le entraba a los rivales, con ¿Qué estás haciendo? Haaland recriminaba a su padre por las duras entradas que protagonizaba. Al ver la dureza de su padre Haaland lo tenía claro, si recibe una entrada de esas que hacía su padre en aquella época, su carrera estaría terminada por lesión. También reaccionó a las jugadas y algunos goles que hizo su padre con el Manchester City, emocionado contemplaba las jugadas y deseaba ya marcar su primer gol con el equipo de la ciudad. He ido a muchos juegos de City y sé cómo es y estoy esperando a conocerlos y celebrar con ellos y en frente de ellos, así que estoy esperando a eso. En la parte final del video padre e hijo protagonizaron un momento bastante emotivo, Erling Haaland le regalaba una camiseta del City con la palabra hijo en inglés atrás de la camiseta, devolviendo así el regalo que su padre le hizo cuando era solo un niño que le dio una camiseta del City con la palabra Padre. Ahora los papeles cambiaron y Haaland le ha dado este regalo especial a su papá, un regalo que por cierto provocó varias bromas con el nombre de Song Atrás diciendo que ese jugador no juega en el City, obviamente refiriéndose a Song Hyunmin del Tottenham. Yo tengo un pequeño regalo para ti. Pero él no juega en el City. ¡Enguid San no juega en el City! Gracias, eso es genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!